... Egipto es el Nilo y el Nilo es Egipto, se ha dicho repetidamente. En el Cairo, la capital, los grandes hoteles y los edificios comerciales... ...dan tónica moderna a una nación que cuenta sus años por millares. El Nilo ha visto imperios y civilizaciones en el esplendor y en el ocaso. El Egipto actual, asentado sobre pasadas grandezas, no se ha detenido ante el porvenir. El gran edificio cairota de la televisión resalta en el paisaje urbano con su moderna fachada. La plaza de Ramsés II está presidida por su estatua colosal. Lo antiguo y lo moderno, frente a frente. En esta plaza está el Museo Egipcio, único en el mundo, tanto por su valor artístico... ...como por el auténtico tesoro de milenios guardado en sus salas y en el exterior. Aquí se recoge con la piedra hecha historia y arte, la época Menfita, la Tebana, el Imperio Medio... ...y el nuevo Imperio de Egipto, con sus dinastías legendarias. Sigamos a los camelleros a través de las dunas. Dominando la verde extensión del Valle del Nilo, ahí mismo, casi en las afueras de la capital de la Rau... ...nos encontramos con las pirámides escalonadas de Saqqara y las de Giza... ...donde los faraones duermen su sueño de 4.000 años. Kefren construyó, junto a la segunda pirámide, la gigantesca estatua que los griegos denominaron... ...erróneamente la Esfinge, por su parecido con aquella leyenda del busto de mujer y cuerpo de león... ...que simboliza a Ra, el dios Sol. Los vientos y las arenas han ido rollendo las facciones y las garras de león. Este templo funerario de granito, unido al del Valle, se abre al pie mismo de una de las pirámides... ...maravillas del mundo, que figuran entre las más grandiosas obras salidas de manos de hombre. Y como el hombre es el término de comparación de todas las cosas, obsérvese el contraste con el enorme tamaño de los bloques de piedra. Entre el cielo y la candente arena, se ha desarrollado la densa historia de Egipto... ...y ha quedado esculpida perennemente en la piedra granítica... ...por medio de ideogramas jeroglíficos y relieves imperecederos... ...que narran la historia de cada faraón y de sus familiares y servidores. Todos son presentados en actitudes familiares de trabajo, adoración u ofrenda... ...porque ellos creían que el difunto aún podía ser servido después de la muerte... ...y necesitaba que se le proveyese desde la tierra, pues su vida eterna dependía en buena parte de estas ayudas. Las tumbas eran las moradas del alma. Por eso se fabricaban sarcófagos suntuosos y resistentes. Se aspiraba a que todo fuera eterno. Las pinturas conservan el frescor y el colorido del día en que, hace miles de años... ...fueron creadas por una raza de artistas cuya obra perdura a través de los siglos. ¡Gracias! ¡Gracias! Aguas arriba del Nilo llegamos al templo de Luxor, que formaba parte de la antigua Tebas, capital del viejo imperio. La ciudad de los muertos o la de las cien puertas, según la definió Homero. Luxor y el vecino y misterioso Karnak están unidos por monumentos antiquísimos... ...que rodean templos, gigantescas columnas, estatuas e imponentes arquitecturas. En el centro de la ciudad se alza el templo de Luxor, donde cada metro cuadrado está repleto de historia y de arte. La piedra blanca del obelisco refulge al sol como una espada apuntando al cielo entre grandiosas ruinas. ¡Gracias! Deir el Baharí, casi todo construido en la roca viva, en las cercanías de Tebas, es el templo más importante. Así es Egipto. El Nilo, rodeado de apretadas arquitecturas a todo lo largo de su corriente, va fecundando arenas y creando culturas y civilizaciones en la infancia de la humanidad. Los nombres de monumentos célebres forman una cadena ininterrumpida en sus márgenes. Abidos, Ator, Luxor, Karnak, el Ramaseum, Gurna, Medine Tabor... ...y más allá de la presa de Asuán, los templos de Dhaka, Filé y Abusimbel, en trance de ser tragados por las aguas del Nilo industrial. Las investigaciones modernas han demostrado que el templo de Luxor se levantaba al borde mismo del Nilo. El río corre ahora algo apartado de los muros que encuadran este monumental recinto. Modelo de simetría y grandiosidad es el patio de Amenofés III, rodeado de 32 columnas en grupos de cuatro hileras. La estatuaria de los templos egipcios es siempre la expresión material de un esfuerzo para sustituir el cuerpo del eznable por un soporte imperecedero en el cual perdurara el alma. Las reinas y diosas de Egipto gozan del culto de la historia a través de sus esculturas bien expresivas. ¡Gracias! 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 Los colosos esfinges y estatuas rotas, mordidas por los siglos, proclaman las glorias del antiguo Egipto que iba escribiendo en piedra su historia para la posteridad. ¡Gracias!